Destacaba recién, de hecho habíamos anunciado tu visita, hay mucho tema para poder conversar, pero a la vez, y es una cosa que a mí me gusta ponderar cuando esto ocurre, y esto no va en desmedro de otras entrevistas porque generalmente son así, pero me gusta ponderarlo, en todas las oportunidades que hemos tenido la chance de conversar, en un montón de años por otra parte, siempre ha sido agenda abierta, y eso es un elemento que a mí me parece trascendente, que es como en definitiva debe ser y que es un poco también el formato del programa, esto de sentarse a conversar. La primera pregunta de alguna manera también se la hemos hecho a otros nuevos legisladores. Tu actividad política no es reciente, hay un trillo político sin ninguna duda, pero sí en esta oportunidad, integrando un órgano que tiene sus particularidades, y que por sobre esas particularidades además está en un momento muy particular. La virtualidad en las sesiones, desde mi humilde punto de vista, tiene dos elementos. Primero, un esfuerzo por continuar sesionando, hay juntas que no lo están haciendo de plano, por darle continuidad a la tarea de gobierno, porque en definitiva es lo que se hace, pero tengo la sensación que sin duda pierde un montón de elementos que solamente lo presencial le puede dar al debate político. El lunes hubo un debate político, y yo soy de los que saluda el debate político, el que cree que son en esos ámbitos en donde debe haber debate político, independientemente de si se puede trazar o se puede ir por temas que a veces no son de la competencia directa del departamento, que es una crítica que a veces se hace también en la Junta Departamental. Yo por el contrario redoblo esa mirada y digo, bueno, tanto me da cuál es el límite, porque en definitiva no se trata de una cuestión de jurisdicción, se trata de una cuestión de convicción, de mirada política que es propio, y creo que es ahí el ámbito donde se tiene que dar. El tema de alguna manera apareció en virtud de la celebración del Día de los Trabajadores. Pero, insisto, pondero que se haya debatido, independientemente de algunos colores que el debate tuvo, pero está bueno que sea ahí donde se debata posición, ideología, filosofía, porque no deja de ser, en definitiva, la mirada política y el lugar por excelencia para debatir estas cosas. ¿Qué sensación te dejó ese debate, y si acaso vale como disparador, de cómo viene el funcionamiento de la Junta Departamental en ese sentido? Y bueno, primero gracias por la invitación, saludar a todos, a toda su teleaudiencia. Obviamente, esto es lo que vos has estado hablando los otros días, yo lo estoy hablando con cuatro jóvenes en el Frente Amplio, porque somos poquitos y no nos podemos, entonces los jóvenes se han hecho cargo un poco también de lo que Marita dejó en las tardes, entonces, bueno. Y yo les decía, qué sano la discusión política, ¿no? Y la discusión política que los viejos militantes en el Frente Amplio nos han enseñado a hacer, o sea, tener bien claro el ámbito, dónde tiene que darse, se cierra la discusión política, salimos y estamos todos bien. Como tendría que ser, ¿no? En el sentido de que la discusión política se torna desde el contenido y no desde la personalización de los argumentos, no de esto de tomamos a personal qué es lo que el otro nos dice o deja de decir. Entonces, celebro esa discusión política también que se dio en la Junta. A mí me pareció muy, vamos a decir, muy rico, muy grata esa discusión política a partir de una moción que también plantea y que para mí no es menor instalar el concepto de emergencia social en el departamental. Por más que hubo actores que dijeron que no se ajustaba y que era una cuestión más nacional, no, yo creo que fue bien concreto el planteo de Eber esto de decir, bueno, hay una emergencia social, tenemos más desempleo en San José, tenemos más situaciones que obviamente no estaban previstas para nadie ni para la propia humanidad y de ahí lo global para llevarlo a lo local, de justamente empezar a mirarnos y empezar a ver, bueno, cómo estamos articulando y qué estamos haciendo, lo que estamos haciendo en relación a dar soluciones. Como el propio movimiento sindical también ha planteado en su plataforma, más allá de las cuestiones puntuales del movimiento sindical, pero el movimiento sindical también en su momento, este primero de mayo, planteó cuestiones al gobierno y bueno, y en esa línea fue el planteo de la moción de Eber que obviamente nosotros secundamos y también en el argumento de la intervención que hicimos, este, reafirmamos. Sí, y voy a lo otro que fue como una introducción bastante larga, la que dice, qué rico hubiese sido que este mismo debate se pudiera dar en forma presencial. Presencial, claro. Que le quita mucho, ¿no? Sí, me corrí de ahí, obviamente, a mí me cuesta un montón la virtualidad, la virtualidad, el Zoom, este, yo soy, como me resisto a todo lo tecnológico, este, porque a mí me gusta lo artesano. En el consultorio, un psicólogo, vamos a decir, importa mucho la gestualidad, lo paraverbal, el tono de voz, este, se pierde lo rico del encuentro con el otro, este, en lo plano de la pantalla. O sea, es como que se achata, esa es mi sensación, ¿está? O sea, lo que tiene volumen se pierde en relación a esto de poder mirarnos y de intercambiar, este, y de la interacción y la velocidad de la interacción también. Claro. Entonces, es, se pierde sal en el, en este encuentro con lo otro. Y, pero, y, pero, pero dentro de lo posible y de lo plausible, este, también a veces ordena un poquito más, o sea que... ¿La virtualidad? Sí, porque esto de que, viste, del micrófono, de la palabra, de que pedís la mano, ordena un poquito más a veces, es el componente positivo que estoy tratando de rescatar. A mí se me hace eterno, este, esto de estar con la pantalla, me cansa mucho la pantalla también, este, y, y también, este, me cansa, este, esto de los tiempos, ¿no? Porque se hacen las largas. Sí, sí. Sí, sin duda que es una problemática que la tienen todos, ¿no? Es, es a nivel general. La, la, la virtualidad nos ha dado un montón de herramientas importantes para, para el futuro, pero nos ha privado de la calidez o del, o del vuelta y vuelta que tiene la Junta en el Estado presencial. Y también hacia la descentralización de forma indirecta, porque a mí ya que están en localidades rurales se las ven peor con el tema de la conectividad. Sí, 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 sin duda. Entonces, este, bueno, a los compañeros que se encuentran en las localidades se les hace a veces dificultad. Lorena, en este sentido, con el tema de la, de la moción del Estado de Emergencia, hay algunos números que alarman realmente, ¿no? En 2019 se dice que teníamos 2.700 pobres. En 2020 pasamos a 8.750. En San José se perdieron 3.000 puestos de trabajo. Todo eso es preocupante, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia. ¿Sí? Hay una previsión post-pandemia. ¿Por, por parte de quién? Por parte, en este proyecto, en este, en este proyecto que tiene que ver con la, con el Estado de Emergencia. Porque estos números van a crecer muchísimo. O sea, nosotros primero, el proyecto tiene que estar instalado desde las políticas públicas del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental. Yo creo que el Frente Amplio ahora, esta semana, lanzó una cantidad de baterías también. Sí. En relación a propuestas. Y lo que nosotros queremos es que justamente se enfatice y se priorice y se maneje este concepto de emergencia social vinculada a propuestas que estén articuladas justamente en el territorio y que se van a definir en un próximo presupuesto que está ahí ahora de votar. Yo creo que en las semanas próximas, entre que se termina la mesa de concertación, después empieza a votar el presupuesto, se van a definir una cantidad de cuestiones que todos tenemos que estar muy atentos a ver qué cosas se consideran y qué cosas no. Por eso creo que la ciudadanía toda tiene que empoderarse también en saber aquello que está priorizado en esta forma de gobernar hoy. Por eso es que a mí me pareció muy bien esa mecha de, bueno, esas cifras que vos tirás, estamos así, bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer todos desde cada uno de nuestros lugares para salir de ahí? Nosotros como fuerza política y como ediles, cuando se plantearon el tema de las exoneraciones a los pisos en ferias, hubieron dos decretos ahí como para alivianar ciertas situaciones de sectores, como Frente Amplio y Ediles. Fue una sesión en enero, nadie se esperaba ese debate, que creo que era levantar la mano, aprobamos y todo. No, nosotros dijimos no, nosotros venimos con eso. Queremos ampliar esas propuestas porque la pandemia la merita y la gente lo necesita. Y fue ahí en donde surgieron la idea de la pasantía, una batería de medidas que nosotros como ediles y articulando con la fuerza política considerábamos que eran necesarias. Y no obstante, acto seguido, apareció la posibilidad de pasantías, vino Bartol también a reforzar ese convenio con las ollas populares. O sea que nosotros consideramos que ahí hicimos nuestro aporte y eso desencadenaron una cantidad de acciones. en el gobierno departamental, que en su momento fueron de recibo, pero nosotros consideramos que hay que profundizar más. Esa es un poco la visión de la bancada, en realidad. ¿Se ha hecho pero no lo suficiente? ¿Esa es la sensación? ¿Se pudo haber hecho más? Sin entrar a hablar mucho del tema, por ejemplo, ollas. Para mí la olla es la ausencia de Estado. Las ollas populares para mí es la ausencia de Estado. Esto de que pululen, yo las hace dos semanas, y la semana pasada estuve en el Delta, y estuve en tres ollas nuevas. Y dos de ellas están a menos de 100 metros. Sí. Una de cada una. Hay 15 ollas populares en Ciudad del Plata. Y se turman, para mí hay más. Es más, te diría que estas tres que fui a visitar no están dentro del registro de ahí. Y una de ellas, que está en el kilómetro 26, como metida hacia adentro, pasando el hospitalito que estuve, estuve visitándolas, cubrí alrededor de 200 personas, porque pude ver las listas de 200 guiandas por día. Ellos dan lunes, miércoles, viernes, y dan los domingos la merienda. Estas otras dos ollas que yo te digo, están a menos de 100 metros de distancia, y 120 cada uno, y cubren en la semana. Estamos hablando de alrededor de 350 personas vinculadas a esas ollas que visité en una mañana en Ciudad del Plata. Y le estás diciendo que hay más. Imagínate cuánta gente circula alrededor de las ollas. Entonces, para mí tiene que haber más recursos vinculados a la necesidad alimentaria hoy, sí o sí. Bueno, lo venimos diciendo hace tiempo. Con la propuesta de renta básica, con estas medidas que el Frente sigue proponiendo y sigue insistiendo en relación a que el Estado tiene que estar presente, bueno, nosotros, obviamente, como bancada, nos movemos en consonancia a ello. Podría preguntar si es, efectivamente, el presupuesto que inquinela el lugar para incluir medidas que, en este caso, son de emergencia. Esa línea es una duda que se me genera. ¿Es, efectivamente, el presupuesto? Desde mi inexperiencia, te podría decir que sí, y también que hay otros ámbitos y otras cuestiones que hacen al refuerzo de lo que la propia Intendencia recibe a nivel central. Y otra de las cosas, yo en el presupuesto me apoyo mucho, Pablo Cortés tiene mucha experiencia, Javier también, y ahí estoy buscando guía, porque es todo un terreno para mí a explorar en relación a justamente qué es lo que contempla el presupuesto, qué no, pero sí consideramos que tiene que ser muy diferente a presupuestos de... Sí, el escenario ha cambiado radicalmente. ...de cuestiones anteriores. Y lo otro también, estar atentos justamente de que sabemos que hay un recorte a nivel central que disminuye los recursos que la centralidad vuelca a las propias Intendencias, ¿no? Bueno, ahora hay como una bocanada de oxígeno con la OPP, con estos trabajos a términos. Leí recién, no sé mucho, que serían unos 600 para... 600, un poco más de 600, sí. Para San José. 620, 600. Y tampoco tengo claro el tema de cómo van a ser otorgados o adjudicados. Aprovecho y paso el dato, porque a veces es tan fácil como escucharlos. Los otros días conversamos con Gonzalo. Este trabajo tiene mucho más de escuchar que de decir. Y después algunas veces tenemos que inferir también, porque los que deben decir no dicen. pero no hay una obligación, hasta donde yo tengo entendido, de utilizar el sistema de los sorteos. No hay una obligación. De todas maneras, la Intendente ya ha dicho, cuando vino el Ministro de Transporte, que no sé cómo terminamos hablando de... pero es bueno que terminemos hablando de esas cosas, dijo que iba a ser por sorteo. Tanto... Es más, yo le pregunto si estos 620 puestos, que poco más, que se genera a instancias de este plan, si de alguna manera mataba a los 12 del sistema de becas. Perfectamente podría pensar, si íbamos a crear 12, como la panacea, la situación, y vienen 620, matémos a los 12. Sigue el proceso de las becas laborales transitorias, que ya aprobó la Junta Departamental, por otra parte, sigue su curso y también serán por sorteo esas 12. Es decir, para el caso andaremos en 640. Y dijo el Intendente que van a ser todas por sorteo. Digo, parece que es un elemento... Ahí yo no llegué a profundizar cómo iban a ser adjudicadas. Sí, con registro previo, etcétera, etcétera, pero... Como en cambio, cada Intendencia decide cómo lo hace. Hasta donde yo tengo, sí. La discusión se estaba dando en el Parlamento. Recién vi, seguramente lo podemos conversar, mandó, mi amigo el diputado Nicolás Mesa, mandó su intervención respecto a este tema. y me llegó y no la pude ver. Me venía para acá justo y quería saber por qué hablaba sobre el tema. Yo imagino que sí. Bueno, ahí entramos en los temas de las autonomías. Claro, claro, sí, sí. Muchas veces es más paparruchada que otra cosa, pero digo, en cualquier caso parece que lo lógico en este escenario serían los sorteos, ¿no? Además no se trata de puestos de trabajo calificados ni tal. Y cuánto... A ver, yo decía los otros días, capaz que podemos esperar a que la situación de emergencia sanitaria, de pandemia, de la crisis social y económica aclare, mejore un poquito y podemos discutir, los invito incluso, vamos a discutir todo lo que hicimos o no hicimos, pero vamos a discutirlo después, ¿no? Porque 48 horas que vos puedas adelantar para implementar un plan de esto, es una piola grande que le tira a la gente que lo está necesitando. Siquiera lo discutimos después. Ah, no, porque pudo haber sido. Sí, después vemos, pudo haber sido porque mientras algunos nos paramos, y me incluyo, en el análisis de la situación y si hay que ajustar esto porque la autonomía de las... Mientras estamos en todo ese debate, la gente tiene urgencias. Por lo pronto, sigue yendo a las ollas, sigue sin encontrar muchas veces una... este... un cabo de esperanza y de dignidad que en definitiva también es un elemento trascendente para poder enfrentar estos tiempos de porquería que nos tocan vivir, esto de levantarte todos los días y no saber ya no solamente cómo vas a hacer, sino que además es no lo puedo hacer, me están pidiendo que me quede en casa y me tengo que enfrentar a la misma problemática de siempre y me están avisando que hace cuatro meses que no pago el alquiler. A ver, capaz que esa situación amerita un poco más de celeridad, yo no digo que borremos de un plumazo la normativa y los controles, muy por el contrario, tengamos todos los controles que haya que tener, pero la discusión política la podemos dar más adelante, yo qué sé, 2022, ponemos fecha, 2022, octubre de 2022, vamos a discutir todo lo que políticamente teníamos ganas de decir, pero ahora es momento de poner en marcha los planes. Sí, totalmente. Yo qué sé, a ver, yo no soy de los más impactados por la crisis, lo he dicho y a veces hasta me da un poco de vergüenza decirlo, tengo cuatro kioscos abiertos, la puedo pelotear, sentir los efectos, claro, la puedo pelotear, pero hay gente que no puede sentarse a esperar cuál es el debate que se da, nada, claro, loco, pónganse la pila, yo entiendo, de verdad entiendo, soy un defensor de que se cuide la normativa y que se sea transparente, lo he sido siempre y moriré con esas botas puestas. Ahora, 12 puestos de trabajo nos llevan todo este tiempo, 12. Nosotros votamos rápido. Está bien, pero, ¿me entendés a dónde voy? Perdón, me río, pero es trágico, Nicole. Yo ahí voy a agregar un matiz. El qué, el qué, el qué, no, el marco conceptual y todo eso lo podemos dejar para acá, ¿no? El cómo para mí tiene que ser bien claro, transparente y también con un criterio descentralizado y, o sea, ver cuáles son los nudos en el departamento donde esos puestos se necesitan más, ¿no? Pensemos en Ciudad del Plata, pensemos en el Delta, pensemos, ¿no? Que con ese criterio de necesidad esos cupos estén en esos lugares y lleguen justamente a esos lugares, ¿no? Pues no puedo decir que está a los 600 los repartos de San José. Pensemos en el criterio de necesidad y donde los guarismos de necesidad socioeconómicos son más altos que ahí, justamente, bueno, ahí tomémonos cinco minutos para mirar los datos, para generar una sana planificación de la entrega de esos 600 puestos de trabajo. Comparto, pero los datos están. Bueno, o sea, tomémonos cinco minutos para mirar los datos. Sí, sí, comparto. Es que capaz que el tiempo que estamos discutiendo otras tonterías lo podemos dedicar a hacer el diagnóstico que los datos están arriba de la mesa y tenemos recientemente recientemente creado además el Instituto de Estadística Departamental. Exacto. Le podemos pedir al Rorro que nos eche una mano que si estuvo hace 10, 15 días conversando y fue él quien nos proporcionó un montón de datos de la coyuntura, de la realidad. Bueno, yo qué sé, capaz que ya tenemos que ir sabiendo, ¿no? Y hay un librito que lo estoy usando de cabecera que hizo la OPP de Uruguay en el desarrollo en estos próximos 50 años de la administración anterior donde vos tenés todos los departamentos con todos los guarismos desgrosados por rubro, por todo, que es excelente. Fernando Isabela y su equipo lo hizo. Ese libro yo lo recomiendo porque más allá de que está hecho en una investigación que incluso se pensó que podía continuar profundizándose con Facultad de Ciencias Sociales. O sea, los datos están desde muy diversos lugares con múltiples visiones que justamente ojalá este centro de estadística pueda cruzarlas todas y hacer un entramado de visiones para que cuando surja esto es apretar el botón y está. Lo ejecutamos. Sí, en realidad centro de estadística se basa justamente en datos generales, en datos oficiales. Sí, y está trabajando mucho en eso. Digo, fue él el que nos dio unas ciertas líneas de... Sí, exactamente. Por ejemplo, algunos datos importantes del tema de la mujer. Sin duda, hacia allí iba. Primero que sin duda el departamento de San José le ha pegado mucho, no sé si mucho más, pero le ha pegado más que otros departamentos en el entendido que venimos de un T sub cero que era mejor a la media del país. Entonces, si veníamos mejor que a la media del país y estamos peor que algunos departamentos que estaban antes peor que nosotros, quiere decir, esto es silógico puro, no fue peor. y además ya sabemos en qué segmento de población le fue peor aún. Mujeres jóvenes, punto, se acabó el asunto. Entonces, si a la hora de distribuir más allá de los sorteos y todo lo demás, porque además podés asignar los cupos y después que sea todo por sorteo, tampoco tiene... O sea, no hay que ser einte para esto. Lo que estoy reclamando es que los datos ya están sobre la mesa. Mientras se da la discusión y se legaliza el proyecto, por decirlo de alguna manera, esto ya tiene que estar armado. Voy a poner otro ejemplo. Es como ahora que el lunes, felicitaciones, porque les tocó a los seguidores para mí un mojón histórico que fue votar la anuencia al Ejecutivo para poder hacer el truque de los terrenos. Lo pondero de nuevo porque es muy importante. Lo veníamos esperando hace mucho tiempo mucha gente que seguimos el tema y seguimos sin poder creer todo lo que se demoró. Pero no importa porque ahora está votada la anuencia. Pero es lo mismo. Es como recibir el terreno, tener todo, solucionado. Después que tener las casas armadas, ¿y a quién le damos estas casas? No. Mientras se hace esto, se establece el otro. Esto va por este camino. Mientras tanto, vamos a trabajar con la familia, vamos a detectar, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, quiénes son los que se quieren quedar. O sea, para que cuando la casa esté pronto, ya sabemos quién se las vamos a dar. Si no, es un tiempo perdido al santo botón. Yo creo que acá es lo mismo. Ya hace un rato que venimos hablando, ¿no? Hace un rato que el presidente anunció esto del programa de trabajo, que dice, bueno, está bien que los intendentes den el debate interno de cómo se distribuye al nivel territorial. Ese puede ser el problema. Sí, está bien. Bueno, cada uno va a defender su población y parece bastante lógico que así sea. Ahora, el resto tiene que estar armado. Si los datos los tenemos, no tenemos que ser ahí. No quiero dejar pasar porque fue como un núcleo delirante en los 10 años, desde el 2013 para adelante cuando se inauguró la Policlínica Tres Barrios, el entorno de esa Policlínica. Era continuamente vandalizada, hace, está pagando vigilancia en la noche, en vez de comprar medicación, en vez de comprar lo que se necesita para los usuarios, se tiene que poner un vigilante para cuidar. Hubo un fin de semana que fue un fin de semana largo, me acuerdo, en el año 2019, a final del año 2019, que la vandalizaron y le sacaron hasta, le picaron las puertas y sacaron las refas. Yo tengo fotos de todo eso y fue como en cuestión de 24 horas que fuimos a ver la Policlínica, no podíamos creer cómo la habían dejado. Entonces, el hecho de que esté rodeada de comunidad, de que los terrenos se construyan viviendas, de que la gente se apropie de ese lugar, también están todos los edificios de Oce, el de la antigua Policlínica que funcionaba Ciudadela, esos dispositivos se tuvieron que ir porque les vandalizaban constantemente el local y está el otro edificio del costado también, está todo tapeado, es una tristeza ver todo eso tapeado, en donde ahí podría haber presencia de Estado para trabajar con la población, bueno, si todo eso se rodea de comunidad va a ser muy beneficioso para los servicios que allí están instalados, ¿no? Con cada invitado que hemos tenido acá en este ciclo hemos terminado hablando de la problemática de Ciudad del Plata. Yo acá estoy hablando... Con todos, no, no, pero me refería a lo anterior a lo anteriormente. La problemática es impresionante, es increíble la problemática de Ciudad del Plata hasta que no se le eche mano realmente y se atienda los... Lo que pasa es que también hay que ser realistas. Pero lo venimos escuchando hace cuánto tiempo esto. Ciudad del Plata tiene que ponerle cinco presupuestos municipales todos juntos arriba. Bueno, pero es gran parte de la población del departamento está ahí, está centralizada ahí. La problemática es muy grande a nivel general. Ayer hablábamos con el tema de ordenamiento territorial también, hay un montón de problemas que no se atienden ¿hace cuánto tiempo en Ciudad del Plata? Mirá que en Ciudad del Plata... Recién hablábamos de las ciudades populares, es increíble. Bueno, en Ciudad del Plata, bueno, estoy hablando del gobierno anterior, ¿no? Se priorizaron todos, había más programas, había SOCAT, jóvenes en red, Uruguay crece, se armó una oficina ya territorial del Mides exclusivamente con los programas descentralizados. Había mucha presencia de territorio, de técnicos. El tema es cómo se fue corriendo el cinturón periférico de Montevideo hacia este lado, sin justamente planificación, sin ordenamiento territorial, sin organizar los servicios, sin poder recibirlos, en una cuestión que es mucho más rápida, creo que Pablo García ayer en cierta manera lo decía, es que es mucho más rápida que el Estado siempre ha ido atrás, además de años de ausencia a su vez de la propia reglamentación y de la propia regularización que estamos hablando de ordenamiento territorial ahí en la zona hace cuánto, cinco años. Sí, ponele. Lo estiramos en una cuestión de que ocho, para decir algo. Ponele ocho, ¿no? Entonces, eso es ausencia de servicios, ¿no? Y como te digo, volviendo a tres barrios hoy, que yo, para mí San José le da la espalda al río, porque todo el cinturón y el crecimiento demográfico de San José está ahí. Nuestros niños nacen ahí contra el río, en donde mayores guarismos tenemos de nacimiento, justamente tenemos que mirar hacia ahí, hacia el río. Por eso celebro que los terrenos estén emplazados en esa zona, que se rodeen con servicios en donde se trataron de instalar ahí y que sea más acompañados de servicios y que la interinstitucionalidad se radique ahí, en esos tres barrios que están contra el río. Eso siempre fue mi visión en la gestión. Por eso me cuesta mucho, todavía estoy con esto de sacarme aquel sombrero de la gestión de la política pública y desde lo más legislativo y lo más pero es un insumo interesante a nivel personal eso también. Sí, obviamente que me da una cantidad de insumos, yo esto lo hablo con mis compañeros, incluso para, me cuesta mucho hasta para presentar una moción simple el hecho de cómo digo las cosas porque estoy con el otro sombrero puesto, pero sí a mí me parece que las políticas sociales tienen que tener un anclaje en el territorio como decía el antiguo ministro que iba a armar la oficina en Casa Valle bueno, hubo un intento de armar Ciudadela en la vieja policlínica Tres Barrios bueno, si esto va a estar rodeado de gente que cuide que todo eso obviamente va a ser mucho más fácil poner pie ahí en el territorio para que la política pública justamente de aquellos que lo necesiten pueda ser bien utilizada estamos entrando en un momento bien importante para la Junta Departamental es para el Departamento todo pero en definitiva para la Junta Departamental también que es el debate presupuestal el 26 de mayo es el límite para que ingrese el presupuesto ¿qué expectativa tenés real del debate en sí mismo? porque hay un elemento nuevo que es la mesa de concertación en donde el Frente Amplio por otra parte ha participado continúa participando por lo pronto pero eso de alguna manera y sin ir en desmedro de ello porque entre otras cosas yo me he declarado concertacionista este claro a mí me parece que es precioso un ámbito donde los partidos políticos discutan líneas de acción a mí me parece bárbaro ¿hay tenido dos entrevistas que paga la mesa de concertación? yo me declaro públicamente yo estoy a favor de la mesa de concertación lo he dicho desde el día 1 pero allí de alguna manera se trazan algunas líneas digamos no sé si no se ha podido o no se ha querido o no ha sido la intención de ir a la acción en concreto ahora vendrá el debate institucional también que es el de la junta departamental no te voy a preguntar los pormenores de la misma porque todavía no conocemos el proyecto y eso es un dato de la realidad y estoy ansiosa por conocerlo también obviamente yéndome a la mesa de concertación quiero resaltar porque a veces no queda claro como fuerza política la hemos apoyado hemos cada documento que se ha firmado se ha discutido en la mesa política a veces aparece que el frente no ha firmado aún el documento de la mesa pero en realidad los tiempos de la fuerza política si lo marcan ahora lo digo con el sombrero del comando puesto porque estoy en el comando del frente amplio con Marcela Barrio Faustina Díaz Ezequiel Reboira Marcela Barrios y María Rodríguez estamos ahí en ese comando del frente amplio nosotros y como mesa política también que en la mesa de concertación hay muchos compañeros trabajando en el documento que el frente amplio lleva hay más de 20 compañeros apostando y poniendo ideas articulando el programa del frente amplio con propuestas nuevas que surjan en relación a la propia situación del departamento y se han sumado muchos compañeros a trabajar en ese grupo mesa de concertación que tenemos para que esas propuestas que se lleven redunden en una amplitud mayor y que sean consideradas lo que no sea considerado obviamente vamos a salir a decirlo también es una forma de hacer política y una forma de decir también nos brinda esa oportunidad entonces para mí la mesa de concertación genera una apertura que antes nos daba hasta en la forma de hacer política nosotros como oposición por eso no quería dejarlo pasar porque yo también soy concertacionista y como partido socialista propusimos un ámbito de diálogo mucho más grande en donde las organizaciones sociales estén representadas en algún ámbito que hoy no lo están usuarios de la salud no está representado en ningún ámbito porque la nueva mesa de salud no los incluye y este y todos los que son asociaciones y organizaciones sociales en este momento no tienen ningún ámbito de representación en ninguna de estas cuestiones que venimos hablando entonces por eso el partido hace como una propuesta que la mesa política lo está analizando el Frente Amplio para generar un ámbito no es tan ejecutivo va en otros tiempos y lo pensamos en que esto de la pandemia va a ser largo la pospandemia va a ser larga entonces me parece que tiene que haber un pienso en conjunto y participativo igual quiero decir una cosita y no voy a nombrar a nadie no porque tenga temor en hacerlo sino porque no merecen que yo los nombre se puede estar en contra de la mesa de concertación por supuesto es un punto de vista y una mirada lo que para mi gusto no se puede y mucho menos desde la distancia y hasta el ostracismo político que se ganaron en las urnas es intentar confundir a la gente diciendo como que la mesa de concertación o la mesa política o la junta departamental tiene responsabilidades o está buscando elementos que no tiene mezclar los temas sobre todo cuando hablamos de la necesidad de la gente y de problemas sociales mezclar los temas y decir mire la mesa de la concertación está pensando en el turismo mientras mire los compañeros que mal están es de una bajeza política es de una bajeza política que solamente responde solamente responde al lugar que la propia ciudadanía les ha dado electoralmente después de haber engolado durante 5 años que eran propietarios de 5.000 voluntades que los habían depositado en la junta departamental hoy la ciudadanía los envió al ostracismo político y no tienen mejor idea que molestar confundiendo a la gente y generando cizania y crítica a ámbitos de discusión y de negociación a los que nunca hubiesen alcanzado por derecho propio lo quiero decir y puedo invitar a quien no quiero nombrar pero es el ex Edil Germán González a participar y a conversar conmigo sobre este tema porque me parece que utilizar las herramientas tecnológicas una persona que tiene nada más que integra el sindicato y que tiene vinculación con la gente me parece que no corresponde que haga ese tipo de expresiones confundiendo a la gente mal informando adrede la verdad me parece una bajeza sin argumentos valederos una bajeza política se puede cuestionar todo por separado no tengo ningún problema tiene todo el derecho a hacerlo y seguramente tiene los argumentos para hacerlo ahora bien mezclar las cosas sabiendo que lo estás mezclando me parece es tan bajo es un lugar tan feo que sí que el querido Germán si gusta conversarlo lo podemos conversar y aclararlo tiene todo el derecho a responderme lo que acabo de decir pero me lo quería sacar dentro porque la verdad que los legisladores virtuales que tenemos en el departamento me tienen bastante cansaditos la verdad no colaboran en nada en un momento en donde la idea es si no querés colaborar estate callado macho si una cosa que no quiero dejar pasar creo que todos y todas debemos cuidar la institucionalidad es lo que hace a nuestro país grande es lo que hace a nuestro país una sana democracia él tiene la posibilidad de decirlo la libertad de decirlo sin duda cuidemos eso pero el hecho de desprestigiar las instituciones de generar confusiones de generar noticias falsas que ustedes deben saber mucho más que yo de los bolos y las cosas que se corren las medias verdades en relación al cuidado de las instituciones no le hace bien a nadie y menos en estos momentos entonces es deber de todas y de todas por generar la sana discusión política darla en los ámbitos en donde hay que darla debatir terminar la discusión como caballeros y caballeras darnos las manos y salir pero en realidad el fin último siempre tiene que ser que cuidar la institucionalidad comparto gracias por venir perdón el último desabruto pero la verdad que yo te vi desde el arranque que venías